El cruce de la Panamericana y Los Fardos se viene realizando trabajos por el área de transportes de la Municipalidad Provincial de Ica. Se ha iniciado con la colocación de tachones y para ello se ha permitido el desvío de los vehículos en la Panamericana que están circulando por una vía alterna. Debido a que esos trabajos se van a desarrollar de forma paralela, señalan, en un lapso aproximado de 20 días en lo que es la Panamericana Stur, jurisdicción del cercado. Se van a trasladar por tramos hasta llegar a la Panamericana por la Ciudad Universitaria y Santo Domingo, donde se han detectado serios daños de la vía. Y cabe resaltar que esto se realiza bajo un convenio con Provías y el Ministerio de Transportes, debido a que es su jurisdicción. Y como señala el gerente de transportes de la Comuna Provincial, se habría solicitado los permisos desde el mes de mayo para poder efectuar estas labores. Para poner, no dejar en riesgo la integridad de los conductores cuando se desplazan por la Panamericana Sur. Y de esta manera se comunica entonces a todos los transportistas a tener paciencia en el desvío de la vía para llegar al centro de la ciudad. Debido a que se vienen efectuando estos trabajos a lo largo de la Panamericana Sur, sobre todo en el cercado de Ica. El trabajo que se ha realizado gracias a la gestión de nuestro señor alcalde, el ingeniero Carlos Reyes, es un convenio interinstitucional, lo cual el primer plamo de intervención es aquí en Los Fardos con la Panamericana Sur. ¿Qué es lo que se está haciendo? En primera instancia se están colocando tachones para poder reducir la velocidad a los conductores que pasan en excesiva velocidad, cuyo objetivo es minimizar o resucitir los accidentes de tránsito, ya que esta intersección es considerada como un punto negro. No solamente, como mencionaron en las redes sociales, solamente se va a colocar una airera de tachones. Son más de 120 tachones que se van a colocar por sentido. Asimismo, se va en ambos sentidos de circulación. En estos instantes estamos nosotros, como gerencia de transporte con el equipo técnico de seguridad vial, de sentido de norte a sur, estamos colocando los tachones que van a ser más de 120. De la misma forma se va a colocar en el otro sentido de circulación, de sur a norte. Posteriormente se va a colocar la señalización vertical. Se va a culminar esta primera etapa con el pintado de las líneas cebrales, líneas continuas y líneas de continua. Posteriormente también vamos a tapar los huecos que están en todo este tramo, que corresponde a Provías Región Ica. Cabe resaltar que no es competencia de la municipalidad, es competencia del ente superior, que en este caso es el Ministerio de Transporte y Comunicaciones a través de Provías Región Ica. Una preocupación de nuestro señor alcalde, el señor Carlos Reyes, es minimizar los accidentes de tránsito. Asimismo ha tomado las acciones de inmediato para poder solucionar en algo los accidentes que ocurren en todo este tramo de la Panamericana Sur. Así es, gerente. Teníamos entendido que también otro punto crítico es por la Panamericana Sur, posterior a la ciudad universitaria, también está en pésimo estado la Panamericana. ¿También van a intervenir en ese tramo? Sí, vamos a tomar medidas correctivas del caso, hasta que Provías Nacional, o en este caso el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, haga el recapeo total de mencionada vía que es tan importante como es la Panamericana Sur. Para ello se ha desviado el tránsito, vemos los vehículos en la pista auxiliar, ¿no? Pista alterna. Así es, justamente con el apoyo de la policía, en coordinación con ellos se ha cerrado parte de la vía para que los vehículos pasen por la auxiliar de la Panamericana. Estos trabajos no van a ser todo el día. Culminaremos a la una de la tarde y seremos continuando el día de mañana para seguir haciendo los trabajos respectivos de mencionada de intersección. ¿En el acto de cuántos días se van a desarrollar estas labores en la Panamericana Sur, en el cercado? Por 20 días aproximadamente. ¿Un comunicado, quizá la exhortación a los transportistas, gerente? Así es, una exhortación a los conductores, a los transportistas, a los usuarios que transitan diariamente por acá y un poco de paciencia porque es el bienestar para todos los peatones y para toda la familia iqueña de la provincia. Ustedes adoptan precisamente estas acciones porque Provías demoró mucho en solucionar y dejaba prácticamente en riesgo la integridad de los transportistas. Así es, como les recalco, la preocupación de nuestra máxima autoridad municipal, el ingeniero Carlos Reyes, actuó de inmediato, prometió y se está cumpliendo la primera etapa. Y posteriormente se está evaluando y pidiendo los permisos respectivos con el objetivo de colocar una red semaforizada en dicha intersección. También quiero resaltar que este permiso no es porque solamente esto es considerado como un punto negro. Este permiso que nos ha firmado la autoridad máxima, que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se ha gestionado desde el mes de mayo y recién hace unos días atrás, recién nos han dado la autorización. ¿No nace entonces a raíz de las críticas, sino ustedes ya venían exigiendo esta autorización? Así es, correcto. Y tengo todas las pruebas contundentes para poder demostrar ello.